Bienvenidos a un nuevo video, pero antes de comenzar con el video quiero invitarlos a que se suscriban en el canal y que activen la campanita de notificaciones, así cada vez que se suba un nuevo video youtube les avisa. Ahora si ya dicho esto empecemos, Carol Sevilla aparece en su cuenta de Instagram y habla sobre su relación con el elenco de Soy Luna y que habrá un tour de ella en el 2022. Así que ustedes me hacen preguntas, ya las contesto y tengo muchas ganas de platicar, así que venga, échale. Exactamente hoy me mandaron la propuesta para ver cómo va a ser el siguiente sencillo y pues ya tenemos todo, ya literalmente damos luz verde y empezamos a grapar. Les juro que si ustedes vieran el calendario de ya el próximo año, o sea, está cañón, está cañón, se los juro, o sea, el tour se viene con todo. Estoy ahorita para adoptar un gatito bebé, entonces pues nada, estoy en esas, pero hasta que termine ya de mudarme bien, 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 sé que puedo darle ya un hogar chido. O sea, entonces pues he estado complicado, ahorita ya está mucho más tranquilo, pero igual he estado trabajando en silencio, haciendo cosas, pero bueno, ya las verán pronto. Y nada, preparándome para el próximo año porque está heavy todo el trabajo que tengo. Voy a dar el nombre en sí porque me ahorcan, pero puedo darles la primera letra y es la D. Acabé de terminar la llamada con Valverde y les tiene preparado algo a todos los seguidores, así que va a estar cool. Me acuerdo que lloré, sí lloré denso, pero fue como un, ok, ya terminaron las grabaciones, pero en sí sigue como el tour. Entonces fue como un llanto rascuacho hasta el tour, ya lloré como loca. Obviamente, pues soy fan del pesco hoy, o sea, estoy enamorada y soy fan número uno. Tuve la oportunidad de conocerlo en Colombia y bueno, también estoy esperando así con ansias el marginal. ¿Cómo das? Mira, la verdad es que con algunos sí hablo y me llevo súper bien, con otros la verdad es que hace mucho no platico, entonces no podría decirte como que no, pues somos mejores amigos, pero ¿por qué no? Pero si el día de mañana toca la oportunidad de hablar con ellos, estaría chido. El siguiente me encuentro bien, me encuentro tranquila, emocionada, nerviosa, enamorada, feliz, satisfecha, feliz con lo que se logró este año y pues nada, emocionada y nerviosa por el siguiente. No quiero tatuarme, pero como que estoy esperando como un momento bonito, porque son cuatro tatuajes, son muy importantes en mi vida, y sé que en cuanto me haga un tatuaje ya no voy a parar, entonces creo que mi madre me va a matar, pero nada, no lo quiero hacer.